Desde el gran bastión de los detractores del chavismo, el acomodado sector caraqueño de Chacao, el líder opositor venezolano Juan Guaidó siguió promoviendo el miércoles la consulta popular con la que aspira a replicar a las legislativas del pasado domingo. La iniciativa virtual, cuya votación comenzó el lunes y cerrará el sábado, ha presentado problemas técnicos que han impedido a los organizadores informar sobre el número de personas que han respondido a las tres preguntas de la consulta. El coordinador del comando político de la consulta popular, Emilio Graterón, atribuyó las fallas a un supuesto bloqueo de parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro, aunque indicó que hay también un colapso de la página por la masiva participación. Los ataques que se han recibido son ataques por parte del régimen de Maduro, que lo que ha hecho es intentar bloquear el acceso o la interacción de las personas que están en Venezuela. El enorme colapso que han tenido los sistemas electrónicos por la cantidad de gente que está tratando de participar a la vez. Con mesas itinerantes como esta, la oposición ha intentado despejar las dudas que tengan los ciudadanos sobre el complejo sistema de votación que incluye el envío de una foto de la cédula a través de las aplicaciones. Los venezolanos que voten deberán responder si rechazan las elecciones legislativas en las que el chavismo, que gobierna desde 1999, se hizo con el control mayoritario del Parlamento. Además, se les pregunta si exigen la salida de Nicolás Maduro y la realización de nuevas elecciones presidenciales y parlamentarias. Gracias.